Bienvenidos y bienvenidas. En este tutorial aprenderemos cómo utilizar y acceder a los buscadores científicos o motores de búsqueda académicos. Estos buscadores académicos o científicos permiten realizar búsquedas bibliográficas especializadas en un gran número de disciplinas y fuentes. Para empezar a utilizarlos debemos entrar en un pop virtual desde la página de la universidad y después seleccionar Eureka. Desde aquí pinchamos sobre bases de datos A a Z. De este modo accedemos a la página principal de bases de datos A a Z. En la biblioteca Cray ofrecemos acceso a los buscadores científicos más usados actualmente. Para acceder a ellos seleccionamos el desplegable del apartado por tipo de recurso de información y seleccionamos la opción motor de búsqueda académico. Como resultado se muestra un listado con los mencionados buscadores junto a una breve descripción de cada uno y un enlace. Desde aquí seleccionamos el buscador que deseamos consultar. En este caso utilizaremos como ejemplo Google Académico o Google Escolar. Para acceder a él pinchamos sobre su enlace. Este nos redirige a la página del buscador donde aparece la barra de búsqueda simple. Google Académico, conocido también como Google Escolar, permite buscar en diversas fuentes y encontrar documentos académicos, resúmenes y citas. Para empezar la búsqueda introducimos el término deseado y pinchamos en buscar. De este modo obtenemos una lista de resultados relacionados con el término de búsqueda introducido. A través de los filtros que encontramos a la izquierda podemos acotar los resultados. Por último podemos acceder al texto completo seleccionando el título. Y así hemos visto cómo acceder a un buscador científico o motor de búsqueda académico desde la página de la biblioteca. Ten en cuenta que para acceder a los recursos electrónicos desde fuera del campus es necesario introducir tu usuario y tu contraseña. Por último recordemos cómo hemos accedido a ellos. Enhorabuena, ya puedes aplicar estas nuevas herramientas a tu investigación. Enhorabuena Enhorabuena Gracias.